...que están llegando, pero tenemos una charla muy, muy especial en donde, como dijo Ailín, está el chat habilitado. La idea es que ustedes puedan sacarse todas las dudas, si no está el WhatsApp, que está ahí en la pantalla, no lo vamos a decir. Lo guardás. Lo guardás, lo agendás. Consultorio en vivo. Exacto. Ella que llegó radiante, entró y ya nos predispuso de otra forma, para realmente que esto sea una charla de verdad más que una entrevista. Muchas gracias, Virginia Merino, por estar acá con nosotros. Ella es sexóloga, es psicóloga, ¿lo dije bien? ¿Digo bien? Gracias por estar con nosotros, Vir. Gracias a ustedes, me encantan estos espacios. Bueno, de mucha charla, de conversación, más que entrevista, no te vamos a hacer tanta pregunta, sino que esto es un ida y vuelta entre todos. Como la vida misma. Exacto. Y bueno, vamos a arrancar. Sí, sí, todo arrancó en el Día de los Amigos con Derecho. ¿Para eso el Día del Amigo con Derecho es antes o después del Día de los Amigos? Antes, el 19. Ok. El viernes. Entonces estábamos charlando acá con Ro, qué cosas son válidas, qué cosas no. Entre paréntesis, mucha gente escuchó eso porque tuve muchas repercusiones, sobre todo en la radio. Álvaro Zaffe, un abrazo grande. Perdón. Ay, no, la cantidad de cosas que dije ese día. Entonces vino al tema. Que tenía muchos amigos con derecho. Te lo perdiste, te lo perdiste ese día. Ah, yo me dormí. Ah, te vas dormísimo. A lo que vino el tema de qué cosas son válidas con los amigos con derecho y qué cosas no. No, por ejemplo. Como en cualquier revelación, todo lo que esté acordado. O sea, no hay límite entre adultos con responsabilidad, hay absoluta libertad. ¿Existe la responsabilidad afectiva entonces en los Amigos con Derecho? Podría ser, claro que sí. En toda revelación yo creo que para mí permite mucho a qué quiero de esto. O sea, qué espero. Te cuento lo que yo estoy esperando, mis expectativas y lo que me gustaría obtener. Pero ahí es delicado porque yo tengo que saber qué quiero para poder comunicarlo. Como en toda revelación, eso es. O sea, primero es responsable conmigo. Y honesta conmigo. ¿Qué quiero? Hasta acá llego. Yo veo mucho mujeres, sobre todo mujeres, que creen que tienen que dar más de lo que... Por ejemplo, me ha invitado a tomar algo y bueno, como había buena onda y hemos visto una peli y bueno, tengo que besarlo. O tiene que pasar algo. Claro. Se siente en el incompromiso de... Sí. Y ahí no hay una responsabilidad, o sea, conmigo misma y un cuidado si yo estoy yendo más allá de lo que quiero. Pero si no me lo creo... Bueno, pero es la mujer de hoy en día. Vos sos la especialista, me decís no, la verdad que no. Pero siento que muchas veces las mujeres están todo el tiempo queriendo cubrir todas las expectativas del hombre, digamos. Es como ese sentimiento muy amor maternalista de a mi hijo le tengo que dar todo. Entonces, a mi pareja le tengo que dar todo. Históricamente, ¿no? De una. La mujer históricamente se ha ubicado en ese lugar. Nos hemos seguido ubicando y lo sigo viendo y eso me parece loco. Porque es 2024, o sea, yo te comprendo, edad media, que sí, necesitaba del otro porque dependía económicamente, mis hijos dependían. Hoy no, y seguimos ubicándonos en ese lugar. Que me parece muy loco que todavía no tengamos esa conciencia de qué quiero. Soy libre para decir. Yo incito mucho en consultorios, les digo, no vayas más allá. De dónde, no le debes nada al otro. Y también viene la sexualidad de la mano de la pornografía, ¿no? O sea, debo complacer. La pornografía enseñó al hombre y a la mujer que tiene que él ser complace. Perdón, chicos. No, es que también, o sea, es, a ver, es siempre la crítica más allá de todas las críticas que se le puede hacer a la industria de la pornografía. Se habla mucho de todos los videos, van y buscan el placer del hombre. El hombre, sin importar, es lo que pasa con la mujer. El sometimiento de la mujer hacia el hombre. No, del hombre hacia la mujer. No, se somete. Somete, digo. El hombre somete a la mujer. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Están diciendo lo mismo. No, 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 pero el hombre somete a la mujer. Bueno, sería eso, sería así. No, y bueno, ahí es que viene la cuestión de la mujer le tiene que dar sí o sí el placer al hombre. Totalmente, y se escucha. ¿Estoy haciéndolo bien? O sea, ¿te gusta esto? ¿Estará que será? ¿Por qué no me has llamado? Eso escucho un montón en consultorio. ¿No me has vuelto a llamar? ¿Será que hice algo mal? Siempre tendemos a echarnos la culpa. Sí, y si no era. Simplemente. Y te está haciendo un favor no llamándote nuevamente. ¿Qué querés vos? Y esa es la pregunta. Amigos con derechos es, ¿qué queremos? Hay mucha libertad porque aparte tenés el no compromiso necesariamente. Entonces es como una pareja abierta en algún sentido. Y hay diferentes tipos de este estilo de relaciones. Como por ejemplo tenés los derechos con amigos, el chongo, el fijo o la fija. Son diferentes situaciones. Porque un amigo con derecho es, me imagino yo, amigo que se encuentran de vez en cuando. Y el fijo es algo diferente. O sea, ¿hay como una relación un poco más profunda en el amigo con derecho que con el fijo? Mirá qué loco porque en la naturaleza a mí me encanta el tantra. Y el tantra habla mucho del instinto. O sea, somos animales básicamente. Solo que culturalizados. Y la cultura nos ha ido obligando a etiquetar. ¿Qué somos? O sea, pero ¿qué somos? La necesidad de definir la relación. ¿Qué es esto? El animal siente atracción. O sea, lo lleva a esta parte y dice, se me antoja esta perrita. Y nos va a decir, che, pero ¿qué dirán los otros perros? Pero le conoce a este perro también y ha estado con aquel perro. ¿Y qué van a decir? ¿Pero qué quedará después? No piensa todo. O sea, obviamente nosotros tenemos ahí en el medio el intelecto que nos lleva. Y la cultura que nos ha ido diciendo, esto se puede, esto no, esto está bien, esto no, esto qué sería, podés, no podés, culpa en el medio. Impidiendo que escuchemos ese instinto de, quiero, no quiero. Y ahí está la respuesta. Me gusta lo que dijiste. Preguntarse qué es lo que yo quiero. Para ambos casos, no tantos varones como mujeres, digamos. Porque así también creo que te salvas de muchas traumitas. Está bien. Hasta ahí va fácil. Y sí. Hasta ahí la tenemos fácil. Pero te la voy a complicar, te la vamos a complicar, Virginia. Porque uno está perfecto. Uno tiene que siempre preguntarse lo que quiere. El problema, muchas veces, o no, o la complejidad, es cuando ya no es uno solo, sino que vos conformás una pareja. Y en esa pareja, algunas veces empiezan a surgir algunas fantasías. Y viene la charla que, por más que digan, no, 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 todo la tuvieron. ¿Podemos ingresar a alguien más o a otros integrantes a la pareja? O sea, digo, cuando son esta cuestión de parejas abiertas. ¿Qué recomendación haces? En realidad, esto también, la cultura nos ha enseñado y hemos creído que somos monógamos y que somos heterosexuales. Y no, la naturaleza muestra, y tantos estudios se han hecho, que no somos de naturaleza monógamos y que no somos, somos bisexuales de naturaleza. O sea, vamos orientándonos porque desde que pequeños, ah, nació con este sexo, entonces le tiene que gustar esto. Y ya te gusta la nena, ya sabes qué nena te gusta, ya sabes qué nene te gusta. Es polémico lo que está diciendo, Vir, somos bisexuales. Por naturaleza, sí. Solo que nos van orientando hacia un género socialmente, digamos. Totalmente, la sociedad, la cultura, es funcional, da un orden. Claro. Es como que también la cultura te va determinando, va determinando tus gustos a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando yo transito mi posgrado de sexología, yo entré pensando que, bueno, teníamos, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, y sí, podía haber un, no entendía el arco iris ni la gama, no tenía ni siquiera conciencia, y la mayoría de los que estábamos ahí, de la gama de colores y variedades y opciones. Y que puedo elegir, o sea, y cuando te dicen, ¿podés elegir? ¿Sabías que podés elegir lo que quieras? ¿Sabías? Hacé de cuenta que no tenés limitación y que nadie va a pensar malo de lo que elijas, porque el cuerpo es cuerpo. Nos puede, se nos puede antojar, y ahí está lo que me preguntabas, la fantasía, o sea, sí, la fantasía es, puedo imaginarme, pero no lo voy a llevar a cabo a ese deseo, o sea, llevo hasta un punto. Yo me puedo excitar, o me puede batonear, o me puede intrigar tal cosa, traer a alguien más, pero no, ni loca quiero hacerlo. O sea, cuando me decís, sí, juguemos el juego, encontré a alguien, no, no, pero era un juego, o sea, la fantasía, en teoría, habilita el espacio de la imaginación. De una. Pero no necesariamente queremos llevarlo adelante. Ah, ok. ¿Y qué recomendación le das a aquellos que dicen, y probemos? Primero que la pareja tiene que estar muy sólida. De una. Porque no es algo que abrís cuando la pareja está como, como no estamos muy bien. Y generalmente buscan ahí. Sí, cuando digo, se está viniendo todo abajo, dicen, bueno, pero hay que salvar de alguna forma, busquemos. Algo que reavive la llama. Exacto. A veces viene un hijo ahí, ¿no? Ahí está, eso va a decir. Es como traer un hijo para decir para que nos unan, no, negativo, tienen que estar muy fuertes. Muy fuertes. Pero tienen que ser fuertes. Y conocerse más, y esto es porque a los dos se nos antoja. Porque si no, también he escuchado, él me dijo, y como yo no lo quiero perder, acepto. Y estamos de nuevo en la misma complacencia. Claro. Y no es respetarme y escucharme. Está muy bueno el juego, pero cuando la pareja es sólida. Y es un juego peligroso. Peligrosísimo. De última, en definitiva también plantea, ¿y hasta dónde? ¿Qué nos permitimos? O sea, y es, no. Hay reglas en las parejas abiertas. Porque dentro de la monogamia vas a tener la monogamia ideal, que es, yo pienso que nunca le va a gustar a nadie, nadie más que yo, soy la única posible en su mente. Y no le puede atraer a nadie más. Y eso nunca sucede. Pero muchas personas lo tienen en su mente. Y hay crisis cuando ha mirado a alguien, apareció alguien como si no fuera una posibilidad. La monogamia real es la siguiente. O sea, sé que me elige, pero también sé que puede elegir otras personas o que en el gimnasio le pueda atraer a alguien más o que pueda aparecer una ex. O sea, no es mío, no es mía. Es de la vida y me elige. Desde la posesión, me gusta. Claro, no lo estás tomando como objeto, como posesión. Posesión, muchas veces está, que seguro te lo llevan también a esta charla o este tópico al consultorio. Sí, el varón dice, quiero hacer trío. La mujer dice, perfecto, pero el varón dice, pero con una mujer. Porque... ¿Qué es injusto? ¿Qué pasa? Y en realidad... Hombre no, abrimos, pero mujer. Y claro, pero tiene que ver con la concepción del hombre no permitiéndose jugar con... Toca su hombría. No, pero si yo no soy gay, no me gustan los hombres. Y el juego es el juego. O sea, primero, la pareja para abrirla o para habilitar un trío. No sé si han visto la película de la Mujer Maravilla. La historia verídica de Mr. Barston y la Mujer Maravilla, el creador de la Mujer Maravilla. Súper polémico porque ellos son una pareja de profesores. O sea, ámbito catedrático encima. Súper. Deme batones y fantasía, habilita. Y aparece una alumna que a él se le antoja. Y ellos nunca habían tenido ninguna experiencia de incorporar a nadie. Y plantea, en esa época, porque es una historia verídica, una trieja, que es una pareja de tres. Y todo lo que genera, y los fantasmas, y la movilización. Las inseguridades que ven aparecer en el medio también. Absolutamente. Entonces, si no estamos seguros como pareja uno del otro y tenemos mucha honestidad y mucha apertura, puedo permitir de más. Y me puede dañar. Es fuerte. Totalmente. Hablando, no sé si quieren que sigamos hablando de parejas abiertas. Yo tengo una pregunta. Sí, me parece que eso es lo que habíamos hablado. Somos libres, este espacio es de libertad. ¿Me escuchaste? Preguntas en el chat, manden ahora mismo en turma y en bajo TV. Franquito, ¿me alcanzaste el teléfono, por fa? Perdón. Justo te agarré con la galleta. Vir, he visto, o sea, hemos visto, recién lo hablamos fuera de aire, esto de las generaciones nuevas, o incluso nuestras generaciones, se están cansando un poco de las aplicaciones cita. Como que me da paja y se matcha en Tinder y me da paja esto de... Sostener una conversación que no tenés ganas. Incluso juntarme, o sea, che, ¿cuándo nos vemos? ¿Nos vemos mañana? No, bueno, la verdad que no tengo ganas. Y se hace más difícil, más difícil, más difícil, más difícil. Y las malas experiencias, no solo propias, sino de la gente que te rodea, es como que realmente no me gusta. Entonces, las generaciones dejan de usar las aplicaciones de citas y se unen a grupos, normalmente los runners, o sea, tipos que salen a correr, que se juntan a correr, a entrenar, y ahí es cuando se crea este nuevo lugar para pactar una cita. O sea, el nuevo Tinder son los grupos de running. ¿Qué opinión tiene o tenés vos en cuanto a la sexología en general en sí y las relaciones y cómo nos podemos relacionar? ¿Está mejor, es peor? Mirá, me parece copadísimo que volvamos al encontrarte y ver si siento algo, si me moves cuando te veo, porque en el Tinder yo puedo ver una foto, pero pierdo la química, que es un factor clave, porque si no, pasa esto del encuentro obligado. Bueno, ya estaba ahí y bueno, ¿qué va a ser? Pero me olvido que soy un ser, yo amo la energía y creo que somos seres energéticos, de hecho, probadísimo física cuántica hoy en día. Somos energía, nos vemos como materia, nos percibimos como materia, pero en definitiva, si abrimos nuestro átomo y nos vamos muy adentro, no hay nada. Pero hay una pequeña cantidad de materia tan ínfima como los planetas en el sistema solar, esa es la cantidad de materia que tenemos adentro de nuestra composición, pero esa materia se está moviendo. Si soy energía, percibo la energía del otro, ¿es compatible conmigo o no? Y nos mezclamos como seres energéticos y no es inocente, tiene consecuencias, quedo conectada a la energía del otro. Entonces, al menos que elija bien, porque yo no puedo decirle a una persona, vení a mi cama, entro a tu cuerpo, entras a mi cuerpo, te dejo entrar a mi cuerpo, pero déjalo malo afuera, o sea, tus traumas, tus problemas, tus inseguridades, tus prejuicios, déjalos afuera y traes solamente lo bueno. No, entra todo. Es imposible. Entonces, cuidar más eso, al menos con el mínimo filtro de te conozco de frente y veo si va o no va. Me gusta esto de cuidar la energía de uno, digamos. Totalmente, al menos tengo un filtro que asegura un poquito más de éxito. Y en el grupo de Bani ya tenés, al menos, algo más compatible. De una. Nos gusta lo mismo. Claro. A una mayor actividad. Hay como un interés, una charla, digamos, un tema para charla seguro. Aunque, claro, ahí tenés un tema en común, aunque se hayan sumado a ese grupo para machear con alguien. Totalmente, pero bueno, están buscando lo mismo. Está buenísimo. Y todos ya sabemos que aquí estamos porque... Claro. Nos interesa esto. A lo que yo vine. Es que buscas una pareja. Por favor. Bueno, pero antes está bueno, digamos, porque antes también, digo, los que tienen más de 40, 50 años, sabrán, ibas a la iglesia, a la biblioteca, a esto, lo otro, digo, también es un ámbito, siempre se hizo, digamos. Voy a encontrar el amor en los lugares a donde circule, si es una aplicación a donde voy, y bueno, quizás sea ahí, pero cuantos más lugares busque, y también está bueno saber, ¿quiere una persona de qué características? Porque si no, siempre encuentro los que son salidores o las chicas que salen y no quieren nada serio. ¿Y dónde las encontrás? ¿En el boliche? Bueno, sí, normal. O sea, después no le pidas que no salga. Claro. Pero siempre encuentro personas que no se cuidan. ¿Y dónde las encontrás? ¿En el gimnasio? Porque no creo que estén ahí las que no se cuidan. Ahí están más las que se cuidan. ¿Y a dónde busco? ¿Y qué busco? Pero ahí de nuevo. Es un consejo que siempre nos daba mi viejo. Bueno, o sea... No era psicóloga, decía, bueno, pero si salís a bailar y vas a buscar el amor ahí en el boliche, no, andaba a la iglesia, nos mandaba a la iglesia. No creo que eso, profeta. Bueno, ¿se acuerdan que La Verde? Yo no me acuerdo ni qué libro era, pero era como para decir, si vos realmente querés conocer gente, súmate al gimnasio, súmate al grupo de entrenamiento, andá a baile, hace algo. Y hoy en día también como que vuelve, es un libro viejo y vuelve esa teoría. ¿Sabés que hay un mensaje acá? Dice... Vamos. Hola chicos, buen día. Me sumé a un grupo de running, pasó que me sumé justamente para machear con alguien y me di cuenta cuál es la forma de moverse dentro de ese grupo. Bien. Un tipo agarró, se puso a hablar con una compañera, la cual quería correr una maratón y que estaba empezando de a poco. Él le dijo, si querés, tenés que entrenar mucho más y si te pinta, podemos entrenar juntos. Toma mi número. Y de esa forma, empezaron a machear tranquilamente. Bueno, ahí le sacó el número. Le sacó el número. Es buena estrategia. Es buena estrategia. Es muy buena. Entrenemos juntos, es buenísimo. ¿Quieren que? Muy buena. Metamos otro tópico. ¿Para que hay video? Dale. ¿Hay un videito? Lo estoy buscando. Ah, bien. Bueno, yo aprovecho. Sí, sí. ¿Saben qué? Siempre he notado y me llama la atención. Hombres que buscan mujeres, vayan a Zumba. Tenés 24 mujeres que están así, 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 así. activando la energía sexual a full y salen enloquecidas ahí. O spinning. Y yoga también. Y yoga también. Bueno, yoga también es como, a ver, hay películas incluso. Hay una serie que se llama, si no me equivoco, La otra vida de Mary. Está en Disney. Y el tipo se une justamente a un grupo de yoga para conocer a una nueva pareja. Y eso pasa también en diferentes lugares. Claro, es tremendo. Ahora, me están escribiendo también el amigo Lucas. Le mandamos un abrazo grande a Luquitas por las cuestiones que tienen que ver cuando llevas ya un tiempo con tu pareja y querés renovar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué consejo le das a esas personas que ya llevan muchos años y en donde quizás no es como la primera vez en donde uno está, al comienzo está explorando el cuerpo del otro y es como todo novedoso? Llevas siete años y ya la novedad se empieza a ir. Absolutamente. Y quizás querés seguir estando con la misma persona pero decís como enciendo de vuelta. En realidad somos seres, o sea, nuestra biología está regida por hormonas y neurotransmisores que son los que nos generan las emociones, la atracción. Y al comienzo de las violaciones hay algo que hace la naturaleza picaronamente. Hay un autor que le dice un cóctel embriagador lo que nos sucede al comienzo. Es como una evolución hormonal que lo que hace esta estrategia evolutiva es que queremos estar todo el tiempo encima del otro al costado, al cerquita, lo que asegura la reproducción, la transmisión de nuestros genes y asegura la perpetuación de la especie. Entonces al comienzo de la violación normal que sube la oxitocina que es la hormona del amor quiero estar todo el tiempo pero la oxitocina me engaña un poco porque no veo a la persona como es, me enamoro de quien no es siendo quien no soy. El enamoramiento en sí. Absolutamente, creo que estoy estoy anubilado no puedo ni pensar no quiero ni trabajar estoy en el trabajo y estoy uy cuando lo veo y eso tiene que bajar para que yo vuelva a mi vida normal. Entonces ese subidón energético y esa atracción intensa que es muy pasional baja para que irá lugar a la intimidad empieza la serotonina esa sensación que sentimos después de una violación sexual placentera que es ay que tranquilidad y la serotonina es la de la intimidad o sea te elijo me gusta compartir con vos nos empezamos a conocer ya y después pasa a ser un trabajo lo que al comienzo fluía natural tremendo esa química que de verdad estaba todo el tiempo queriendo estar encima tuyo o al costado cerquita sabiendo que haces pasa a ser un trabajo que nos olvidamos de hacer te tengo que conquistar todos los días porque no nos pertenecemos mutuamente somos seres libres incluso casados entonces ese trabajo hago el trabajo en mi trabajo hago el trabajo con mis amigos como están que necesitan nos juntemos yo llevo esto que querés como estás nos juntamos con un amigo como estás claro nos olvidamos con la pareja de como estás que necesitas quien sos hoy que nos pasa con todas las relaciones pensándolo porque por ahí pero también nos pasa porque tenemos mucho laburo de hasta alimentar la amistad y yo alguna vez también me replanteo y dije che digo no hace mucho no le mando un mensaje no sea franco y no le pregunto cómo está entonces eso también hay que llevarlo a la pareja absolutamente citas yo les pregunto a parejas de poco o mucho tiempo ¿tienen citas con ustedes? ¿con ustedes mismos? con ustedes mismos y con el otro porque citas conmigo también es súper importante porque ahí es donde me conozco y puedo decirle al otro ya esto que me gustaba no me gusta o nunca no me había dado cuenta que esto me gusta y no me animo a pedirlo como esto que decías plantear la pareja abierta es un nivel de sinceridad altísimo porque tenemos miedo a lo que el otro piense contando sinceramente quién soy ¿qué vas a pensar de mí? ¿qué pienso yo de mí? queriendo esto teniendo este deseo yo tengo una pregunta no lo encuentro el video pero hay un video que se volvió viral le expliquemos sí de una encuesta que se hizo en la calle y que preguntó que justamente la conclusión era que esta generación coge menos ¿a qué se puede deber eso? ¿o es realmente así? ¿cuál es tu opinión? van a correr en los grupos de running es por eso la energía está aquí la energía está puesta en otros lugares la energía sexual es energía yo la puedo poner en el arte o puedo ponerla por ejemplo personas que están excepto y el deseo puede ser bajo, alto medio o alto y en general tendemos a tener un deseo estable durante la vida por momentos cambia pero si yo soy una persona de deseo muy bajo difícilmente tenga un deseo muy alto sostenido en el tiempo voy a tender a que en mi vida tenga deseo muy bajo después hacemos un asterisco en eso para no olvidarme lo pongo ahí en el aire perdón hasta puedo ser asexual hay personas que dicen ustedes disfrutan de sexo sin amor nosotros disfrutamos de amor sin sexo son las personas asexuales que no necesitan el encuentro sexual en sí pero puedo tener un deseo sexual muy alto también lo genial es machear o sea encontrar a alguien que tenga un nivel de deseo similar al mío para que haya si no las parejas vienen con me pide todo el tiempo yo no quiero saber nada yo sería feliz una vez al mes y ahí estoy mal hay que estar algo mal en mí y me olvidé la pregunta si cogen menos las generaciones cuál es tu opinión al respecto la sexualidad es la sexualidad el deseo es el deseo y es humano es intrínsecamente humano somos seres sexuales desde el momento en que nacemos porque venimos ojalá de un orgasmo ojalá entonces yo no creo que haya menos quizá me estás hablando de encuentros con otros sexualidad expresada con otros claro de una eso hay como menos encuentro sexual porque por ahí sobre todo el hombre prefiere la masturbación en cinco minutos a tener que mandarle un mensaje a Ailín decirle vamos a comer Ailín vamos a que yo y no le voy a pedir un par de fotitos a Ailín y en cinco minutos puedo ir a dormir tranquilo perdón que lo pero no 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 entiendo la regla dice que más más menos menos más sexualidad tenga incluso conmigo más voy a querer menos tenga menos voy a querer entonces si vos me hablas de una sociedad que tiene menos deseo sexual o menos encuentros sexuales tiene que ser una sociedad que haya ido apagando el deseo pero yo no veo que haya ido apagando el deseo yo veo que las personas están cada vez más conectadas con qué quiero con qué me hace bien de qué disfruto no nos han enseñado educación para el placer ni tampoco nos han dicho tenés permiso para disfrutar tenés derecho al placer y estamos empezando a descubrirlo me encanta porque si hay una yo si noto que las personas están priorizándose cada vez más escuchándose tratando de estar mejor y ese estar mejor es sexualidad en otro nivel y si yo estoy mejor conmigo voy a querer estar mejor con los otros también y voy a tener mejores encuentros sexuales yo creo que es imposible que haya menos sexualidad la clave es trabajar en uno primero siempre de una había dicho que iba a ser un asterisco pero estamos hablando de deseos sexuales de deseos sexuales bajo alto o medio exacto te olvidaste el asterisco me estaba olvidando el asterisco pero voy a ir con uno la persona muchas veces cuando vemos amigos porque tenemos esa mirada prejuiciosa social no este es un asexual este no nada existe como es una persona asexual realmente o hay algo de represión en realidad es un decir que es asexual en tanto a el nivel de deseo y con quien elige como se vincula con los otros que tipo de pareja elige y que prioriza en esa pareja pero todos vamos a ser nuevamente seres sexuales porque en tanto disfrutamos las sexualidades elijo la papa interior que me voy a poner me miro al espejo y me siento bonita o lindo atractivo bonito me gusto gustarse que me guste que esté disfrutando de esta guita y diga que fresca eso es sexualidad porque hay placer porque hay disfrute el erotismo es tan amplio lo hemos llevado y lo hemos polarizado solamente al encuentro sexual y a la gelitalidad pero tanto el tantra como la sexología el psicoanálisis siempre ha dicho la sexualidad es mucho más amplio que lo genital es todo lo que nos hace disfrutar tiene que ver con el registro erótico que es la vida misma lo contrario es lo tanático desde el psicoanálisis que es lo mortífero la quietud entonces todo lo que me hace sentir vivo y me conecta con la llama de vida con el bienestar sería sexualidad que alguna vez se pasa con algunas charlas que creo que todos en algún momento hemos tenido con esa persona que nos juntamos y tenemos una charla tremenda de todo de abrirse completamente decís pero entretener sexo y esta charla me quedo con esta charla porque sentía el mismo placer o quizás un poco más que la mera sexualidad genital absolutamente la reina del orgasmo es la oxitocina y la podemos recibir de distintas maneras puedo tener liberación de oxitocina bueno en el parto natural no puede haber un parto natural sin oxitocina no puede haber lactancia sin oxitocina y es la hormona tímida o sea se habilita en lugares de confianza seguridad y mucho bienestar entonces si yo estoy en un lugar de mucha confianza de mucho bienestar y me estoy sintiendo magnífica y si es como estático es orgásmico puedo comer algo y decir este plato Dios mío es un éxtasis total y es sexual de una de una yo te digo acabo de acordar la patamuz lo que me cocine ayer está buenísima que la amo dicen por acá que buena entrevista habla divino muy clara perdón quiero meter ahí vamos a ir con el video rapo cuando quieras pero para la gente que quiera hacerte alguna consulta algo como te puedo buscar Vir tengo un instagram que se llama cico.virginiamerino bien y ahí me encanta que me hagan preguntas de hecho ayer me hicieron una pregunta por privado y grabé un video de 15 minutos respondiéndole que la tengo que subir porque me encanta que se habiliten estos temas que nos habilitemos la pregunta porque la pregunta nuestra mente es como google si yo le hago una pregunta la va a responder y aprender a preguntar no nos han enseñado preguntas de calidad que me hace bien no estoy consultorio siempre lo mismo estoy harta me siento mal no me quiere no le gusto bueno si vos pensás eso vas a seguir pasando vas a seguir mirando lo mismo porque a tu google le pedís no me gusto no me quiere no le atraigo no le parezco atractiva no estoy bien y google que te va a dar si cargas no estoy bien malestar claro y me va a tirar todo eso ah bien ah alegría no orgasmos no digamos no porque no le pido eso entonces tengo que pedir lo que quiero a mi mente y al otro entonces yo digo ¿quién me haría muy bien hoy? yo me levanto y digo a ver universo ¿con qué motivo? ¿con qué me motivo? ¿quién me va a hacer muy feliz hoy? ¿cómo puedo sentir más felicidad hoy? y bueno y va a venir porque mi mente está buscándolo está como mi algoritmo está ¿dónde hay alegría? ¿dónde hay felicidad? ¿dónde hay bienestar? y es hacernos la pregunta de ¿qué quiero? ¿qué disfruto? bueno en el momento es que si yo empiezo yo empiezo a buscar el algoritmo hijo de un lado los años del otro el trabajo del otro nos están escribiendo no voy a decir una cuestión no lo vamos a quemar exacto para que también vayan mandando y se animen ahí a mandar mensaje pero ¿qué pasa con eso? esta es la última pregunta y vamos con el video ¿qué recomendación? la excusa es no tengo tiempo el tiempo está ¿a qué lo dedico y cómo lo organizo? que lo tengo en el otro cuarto y está ahí y no me deja habilitar espacios una cita de una hora que haya alguien que cuide quien sea y nos vamos a donde sea a una plaza a darnos unos besitos acariciarnos y tirarnos bajo un árbol con una mantita eso es habilitar la pasión y el deseo no necesariamente hubo penetración no, no pero la sexualidad es mucho más es la llama que nos enciende y nos hace de hecho si voy y estoy comiendo mandarines bajo un árbol disfrutando y viéndonos y de vuelta sintiéndonos y no pudo pasar nada olvídate que se activa mucho más el deseo no va a pasar en el momento en el auto donde fuere porque ya prendiste atocaste el botón la mecha si totalmente es encenderlo que genia nos acabamos ¿quieren presentarlo? tengo el video que te decía recién que es una encuesta de Filo Nivo en realidad ¿vos crees que ayudan o perjudican al mantener relaciones sexuales? no, ayudan ayudan ¿se levanta por redes? se levanta vamos al final todo el mundo la pone parece menos nosotros hay ciertos datos que dicen que las generaciones de jóvenes están teniendo menos sexo que nunca ¿qué opinas al respecto? que es verdad para mí son casos puntuales en mi caso tengo relaciones pero tampoco para decir todos los fines de semana ¿y vos estás conforme? yo venía por otro lado pensé que íbamos a ver cualquier otra cosa yo veo mi círculo y la están poniendo la gente a mi alrededor tiene mucho sexo yo no tanto pero la gente los demás sí capaz antes era la presión social y demás ahora es como más libre y puede ser que sí me gusta jugar a la compu ¿con qué tiene que ver? con el league of legends con el lord ¿no? voy a decir que la juventud está muy ahí con los jueguitos claro el ball of warcraft el dino storm mucho texting muchas redes mucha virtualidad la gente da mucha vuelta ¿has levantado mucho por redes sociales? no sé si mucho pero sirves por instagram y eso es la red donde más chamuyo hay no me gusta tanto pero es lo que hay ¿cómo es la estrategia? no, no revelo mi método es una pelotudez mandas un mensaje y ya está ¿con eso? después vas a, no sé vas a tomar un café vos sos un caballero puede ser a mí me gustaría tomar cafecito te deja tener una novia virtual también el chat le digo amorcito pero pará, pará se aprendió muchísimo ¿dónde la voz? cualquier cosa que le preguntes está ahí para vos y tema interacción humana no, cero, cero o sea, es el futuro la gente ya de ahora más va a tener novias virtuales puede ser que sí más fácil sacó a la calle con la me bueno, poneme el tema ese de fondo porque ya me active paréntesis grandes hay una película que se llama She o Ella en Netflix como el tema clásico actúa Joaquin Phoenix el mismo que interpreta The Joker y es justamente en el futuro una inteligencia artificial que viene en un modo teléfono que termina siendo tu compañera todo el día y escucha ahí está Her Her perdón Her bueno ella ella le pusieron en español y el tipo entabla una relación amorosa con esta inteligencia artificial y pasan un montón de cosas está buenísima pero buenísima para hablar sobre un tema de relaciones e inteligencia artificial acá pensando en unos años que tiene para decir Vir sí, mi cabeza está así que es una locura bueno me parece que soy un ser humano y voy a buscar me voy a enamorar de la humanidad del otro en mí lo que veo del otro en mí o sea veo en los ojos que el otro me mira y veo tu brillo en los ojos porque hace rato lo veía y vos lo has sentido y ese brillo con el que conecto que veo que vos estás viendo algo en mí es lo que me gusta de mí o sea veo en vos lo que me gusta de mí o sea yo conecto con la humanidad del otro no voy a conectar nunca con una máquina que no siente que no va a ver en mí lo que yo estoy buscando o sea quiero que el otro me vea maravilloso me vea bella me vea diosa me vea y eso es lo que me enamora y no podría enamorarme de una máquina va a ser falso no va a ser completo nunca si me puedo enamorar de mí y esa es la maravilla para mí es la clave cuando yo me enamoro de mí y me levanto y me miro y digo ¿qué te puedo dar hoy para hacerte sentir bien? ¿cómo estás? te quiero yo me digo en el espejo es difícil al comienzo me resultaba muy difícil mirarme y decirme te quiero te amo es hermoso es incómodo que papita te queda cómoda te queda linda cuando yo me enamoro de mí puedo enamorarme del otro pero no estoy buscando que satisfaga mis necesidades y que llene mis vacíos una máquina llenaría mis vacíos solo un otro me completa sería medio narcisista no quiero meter spoilers pero no pero te acabas de hacer así tas 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 mató claro y va por ahí la película va por ahí va por ahí está muy bueno ahora en esto de permitir y todo lo demás hay como construcciones sociales y cuando uno habla con una persona de 60 70 años te dice esta generación de ahora son todos unos degeneraditos que un día una cosa que un día otra que un día le gusta el chocolate al otro día ya no le gusta el chocolate le gusta la vainilla y eso lo llevamos a lo sexual pero como estoy viendo una chica con un chico y esa misma chica mañana está con otra chica y no entiendo por qué cambió qué opinas de eso digamos de la bisexualidad que muchas veces en la década anterior y me hago cargo de lo que digo muchas veces se hablaba como que era más la bisexualidad una represión que un gusto porque le costaba sobre todo al hombre decir claro decir soy bisexual porque todavía no está preparado para decir que es homosexual pero en realidad le gustan los hombres ¿existe la bisexualidad? ¿has probado el creme brulee por ejemplo o el postre el volcán de chocolate? sí ¿y el creme brulee ¿lo has probado? todavía no ¿y cómo sabes que no te gusta? de una no puedes saber que no te gusta lo que no has probado y lo que ni siquiera te han dicho que podías probar te han prohibido para siempre probar vos no tenés permiso a eso entonces no es tan inhabilitado pero cuando te cuentan que sí podés y que puede haber mucho disfrute yo conozco solamente la veugosidad del hombre la aspereza del hombre la fuerza del hombre pero no conozco la suavidad de una mujer y después que pruebo la suavidad de una mujer y digo ¡ay! qué interesante que era esto y lo mismo un hombre ¡ah! ¿así se siente tocarme? esta veugosidad linda yo solamente conocía la suavidad de la mujer claro entonces yo creo que más que esta sociedad está descontrolada hay más libertad y he escuchado en consultorio mujeres de casadas hace 50 años que digan es una tortura nunca he disfrutado de la sexualidad nunca he tenido un orgasmo he tenido que complacer porque era lo que tocaba el mandato y no conocen y no se han permitido disfrutar probar conocerse somos seres en cambio que nos vamos descubriendo y yo creo que hemos venido a esta vida a disfrutar y a conocer de toda esa variedad entonces está bueno que esta generación o estos tiempos habiliten cada vez más eso y está buenísimo porque en la variedad está el gusto ahí puedo descubrir más que quiero que me gusta que no en la variedad está el gusto ay Dios me quedan tantas preguntas por hacer encima hablamos un montón un montón yo te digo en la charla que estamos teniendo hay mucha gente que trajo a la pareja y la sumó porque me están escribiendo lo puse a ver ah me ponen no voy a dar nombre nada tranquilos pero lo puse a ver a este lo puse a ver al otro y nada creo que también sobre todo los hombres pensamos que muchas veces no el feminismo y la mujer está abarcando muchos espacios creo que le falta mucho y los hombres tenemos todavía mucho por seguir aprendiendo y la mujer por seguir empoderándose sobre todo ¿no? ahí también hago una salvedad sí es maravillosa la diferencia entre hombres y mujeres y cada uno tiene sus habilidades y somos son formas de expresarse de la energía lo masculino y lo femenino sí y el complemento es hermoso absolutamente es hermoso lo que el hombre tiene por ofrecer como hombre su fuerza su vulgacidad su tiene talentos únicos que la mujer no tiene y la mujer tiene talentos únicos que el hombre no tiene características únicas y hemos cambiado en esta sociedad yo considero que la mujer elevó mucho su energía masculina yo soy la que hace tiene que responder te doy complazco y el hombre ha elevado mucho su energía femenina dame complaceme resolveme siempre está buenísimo volver a yo soy el hombre que viene a adorar a la mujer sea como sea la pareja ¿no? pero el juego de lo masculino y lo femenino de dar bebes y vir de habilitarse a veces yo también quiero bebes y vir siendo hombre en el caso de que esté bien ordenado y la mujer yo también quiero bebes y vir estoy dándolo todo el tiempo a todo el orden en la casa el sostén de los hijos y nos quedamos fijos en un lugar lo que yo invito es al movimiento al bueno permitir la calma si vivo en acción permitir la acción si vivo en la calma como cambiar de lugares así como cambio y pruebo distintas cosas probar distintas cosas en mí también yo creo que es un momento histórico hermoso porque tenemos mucha más info que antes no teníamos estos espacios que son maravillosos que habilitan la pregunta estamos hablando 10 de la mañana de estos temas me encanta tanto impensado y la gente se copa si están ahí del otro lado y se cualquiera y está buenísimo vamos a repetir como te buscamos vir en instagram como cico.virginianverino bueno vayan a seguir el tiempo lamentablemente es tirano pero tenemos muchas preguntas más así que seguramente si tu tiempo tu agenda lo permiten te queremos tener nuevamente acá me encanta para hacer una charla hermosa unos genios muy agradecidos gracias en serio Virginia Merino pasó en la mañana de Tugma estamos en los últimos minutos hacemos un corte chiquitito chiquitito y volvemos a la despedida